Las personas estudiantes universitarias, así como también el movimiento estudiantil, vamos a participar el 28 y 29 de agosto en la Gran Movilización Nacional por la Educación Pública. Esto quiere decir que vamos a hacernos presentes por la educación en todos sus niveles. La educación costarricense pública está atravesando recortes sistemáticos a su presupuesto, que esto se traduce en un deterioro directo a la calidad de la educación. Lo vemos evidenciado en la infraestructura deteriorada, en la nula acompañamiento del cuerpo docente, en capacitación, en restricción de mallas curriculares, exclusión y deserción escolar. Y recordemos que la educación pública es un pilar central para el desarrollo nacional, para el impacto y transformación de vida de las personas, así como también para ese ascenso social.